Hola amigas, hoy les voy a compartir de los delineadores de Mary Kay resistentes al agua Hay 9 tonos para escoger, para el gusto de todas En esta ocasión les voy a compartir de los 3 tonos favoritos míos Que son el tono Rose Tono Rose Y luego este es Bearing Y Hot Pink Así está, este ya casi se me termina Bueno, estos son los 3 tonos que son mis favoritos Rose, Berry y Hot Pink Estos delineadores están muy cremosos y duraderos Están a prueba de agua Los usa uno para delinear uno de sus labios Y luego ponerse el labial que sea tu favorito O puedes también ponerte un brillo labial En esta ocasión voy a usar el Rose Para delinear mis labios Después de delinearlos lo relleno mis labios Este tono está muy bonito Esa me gusta No está muy subido de color Es un color más bajito En tono Rose Luego después puedes aplicar el brillo que tú gustes O el labial que te guste En esta ocasión voy a usar mi favorito Que es Pink Fusion Este voy a aplicamelo encima Así queda nuestro labial Con el Rose y el Pink Fusion Me encantan estos delineadores Porque son una prueba de agua Y hay de muchos bonitos tonos para escoger Me gustan más los colores más intensos Por eso no escojo el Pink Fusion Y el Perry Pero también contamos con colores más neutrales Para el gusto de todas Espero y les gusten mis videos Muchas gracias por seguirme Saludos y bendiciones Consciéntete con Mary Kay